Amigos de HoraCero.mx, yo soy Amiri Rodríguez y en este viernes les quiero platicar acerca de lo peligroso que resulta el transporte público para las mujeres. Después del caso de Mara Castilla, sería necesario que ahora que se den nuevas concesiones de taxi, si es que se presenta la oportunidad o incluso para los choferes del transporte público, se les pida una carta de no antecedentes penales y si tienen sobre todo agresiones sexuales, bueno, pues no se les permita conducir una unidad del transporte público. Y es que desafortunadamente no solo en Veracruz, sino en todo el país se han dado casos donde en el transporte público las mujeres son agredidas sexualmente e incluso asesinadas. De ahí la importancia, pues hoy le voy a platicar de un caso que se presentó hace apenas unos días en Jalapa, por lo que como mujeres tenemos que cuidar sobre todo cómo nos transportamos. De esto y más le voy a platicar hoy la vuelta a Veracruz en un teclazo aquí en HoraCero.mx. De esto y más le voy a platicar hoy la vuelta a Veracruz en un teclazo aquí en HoraCero.mx.